Todo empezó por un beso, así se empieza parte del proceso No te apresures, déjate de eso, no te hagas fuerte, de aquí no sales ileso Y aunque estés motivado, de aquí no vamos pa' ningún lado, llegas hasta donde digas Y aunque piense que estás en mi ligada, no necesito un hombre pa' gozarme la vida Y aunque estés motivado, de aquí no vamos pa' ningún lado, llegas hasta donde digas Y aunque piense que estás en mi ligada, no necesito un hombre pa' gozarme la vida Pa' gozarme la vida, no necesito a nadie, menos un macho detrás de mí que me alague Tampoco me interesa cuánto tu cadena vale, ese flow y piquete conmigo ya no te sale Tú me llamas y no te contesto, ¿acaso te crees que tú en realidad pa' me estás puesto? No te lo digo pa' que termines molestoso, solo quiero que entiendas que somos puros opuestos ¿Acaso tu mujer sabe que estás aquí? Y así tú quieres que yo esté pa' ti Me diste con el cura de tu pueblo, y que mentirme a mí, deja de insistir Y aunque estés motivado, de aquí no vamos pa' ningún lado, llegas hasta donde digas Y aunque piense que estás en mi ligada, no necesito un hombre pa' gozarme la vida Y aunque estés motivado, de aquí no vamos pa' ningún lado, llegas hasta donde digas Y aunque piense que estás en mi ligada, no necesito un hombre pa' gozarme la vida No creas que yo quiero estar contigo, no eres único atractivo Ni te quiero como amigos, no tengo que dar motivos, no No creas que yo quiero estar contigo, no eres único atractivo Ni te quiero como amigos, no tengo que dar motivos, no Y aunque estés motivado, de aquí no vamos pa' ningún lado, llegas hasta donde digas Y aunque piense que estás en mi ligada, no necesito un hombre pa' gozarme la vida Y aunque estés motivado, de aquí no vamos pa' ningún lado, llegas hasta donde digas Y aunque piense que estás en mi ligada, no necesito un hombre pa' gozarme la vida Yo sé que te quedaste motivado Aquí no vamos para ningún lado No Oh Magnífico, no, baby Catalina Baby 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 Baby